Cuando las excavaciones continuaron y se dieron cuenta que Judith o los restos de Judith no estaban solos ahí, que había otra mujer ahí. Supuestamente hay unas retratas que Santiago Paco mismo ha mencionado, entonces nosotros no sabemos a veces por ahí con quienes nos estamos cruzando. Es el mismo que tres años después le disparó a matar. Si es que yo podría retroceder el tiempo, hubiera tenido que denunciarlo por violencia psicológica, ya que solo le gritarte y tratarte mal, insultarte, es malo. Sería su hija, su propia hija y también se le adjudica el delito de agresión sexual en la modalidad de violación. El abusador, el violento, se va probando de a poquito. Entonces tal vez hubo situaciones en las cuales yo no percibí donde él ya me estaba sometiendo. El abusador, el violento, se va probando de a poquito.